Bienvenidos a Universal Truck Simulator Y hoy amigos les traigo una nueva actualización que ya salió para este juego Si amigos, Dual Carbon envió una nueva actualización a la Play Store En el cual corrigió algunos de los errores Y también implementó unas nuevas cosas que hoy lo vamos a estar probando a ver de que tal está Así que amigos, si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita Y sin más nada que decir, vamos a empezar Bueno amigos, como todos ustedes sabrán, Dual Carbon sigue trabajando en el Universal Truck Simulator Y ahora ustedes se preguntarán, ¿Qué es lo que trajo esta nueva actualización? En el cual tenemos estas opciones que implementaron Tenemos optimización de la CPU También tenemos opción de poder remolcar hacia la ciudad más cercana Tenemos unos nuevos efectos de rayos del sol Y también tenemos corrección de errores del juego Eso sí que está bastante genial amigos Así que lo primero que vamos a hacer es ir a ver los nuevos rayos del sol que agregaron Para ver de que tal está Para eso tenemos que irnos a un lugar especial amigos Así que vámonos por ahí donde hay muchos árboles para poder ver esos rayos mucho mejor Y les quiero decir de que para poder ver los rayos del sol Tenemos que activarlo en el apartado de configuración en efectos Nos vamos hasta la parte de abajo y activamos donde dice Sunrise Por aquí lo activamos, ahí está, perfecto Y lo voy a cambiar hacia la mañana amigos Por aquí lo voy a poner en Morning, perfecto, ahí está Y aquí lo tenemos amigos A ver, vamos a ver dónde están los rayos del sol Y ahí están Y miren esos efectos de los rayos del sol amigos Esta vez sí que se logra apreciar mucho mejor el amanecer en este juego Y miren que los árboles tapan los rayos del sol amigos Está bastante realista este efecto que agregaron los desarrolladores para el juego Sí que se logra ver bastante bien amigos Está muy increíble Esta vez sí que tenemos un amanecer bastante realista dentro del Universal Truck Simulator A ver, lo vamos a ver desde acá Los rayos del sol traspasan por todos los agujeros Eso sí que es muy realista amigos Miren cómo traspasa por el medio de la grúa Uf, se logra ver muy bien, está bastante genial Y ahora vamos a verlo desde la cámara interior para ver cómo se ve Esperemos que no tenga mucha iluminación A ver, y aquí está amigos Miren cómo se ve, sí que se logra ver bastante genial El sol no tiene mucha iluminación hacia la cabina interior Y eso está bastante bien amigos Porque si tiene mucha iluminación pues ya no se ve bien Y eso es algo incómodo Y ahora vamos a cambiar hacia el atardecer Para ver qué tal se ve esa puesta de sol A ver, por aquí ponemos en la tarde Perfecto, ahí está Y aquí lo tenemos amigos el atardecer en el juego A ver, vamos a ver Y aquí lo tenemos ya la puesta de sol Miren cómo se ve amigos esa iluminación Que tiene esos rayos que logra llegar hasta el camión Y se ve bastante genial Solo que deberían bajarlo un poco La intensidad de los rayos del sol Ahí sí que sería mucho más realista Y ahora lo vamos a ver amigos en el mediodía En el día central para ver cómo se ve Para ver si tenemos rayos también en esa parte del día Y aquí estamos en esta parte del día Básicamente son las 12 del día amigos Y aquí tenemos ya los rayos del sol Que también están en esta parte del día Pues yo creo que es algo innecesario amigos Poner pues en las 12 del día No lo sé amigos Para mí es algo ya innecesario Pues en el amanecer y en el atardecer Sí que están bastante buenos Pero ni modo amigos A disfrutarlo nada más Y ahora vamos a ver la nueva opción La cual es remolcarnos hacia la ciudad más cercana De donde estemos Eso sí que está bastante interesante amigos Bueno por aquí me encuentro ya en esta parte del mapa Y vamos a ver la nueva opción La cual es remolcarnos hacia la ciudad más cercana A ver dónde está A ver, a ver Aquí lo tenemos amigos Ahí está Miren que tenemos dos opciones La primera opción es remolcarnos hacia la base Y la segunda opción es remolcarnos hacia la ciudad más cercana Esta opción sí que está bastante buena amigos Y lo puedes usar cuando tú tienes prisa de llegar hacia tu destino O pues cuando te pasó algún accidente Y no pudiste llegar a tu destino amigos Por ejemplo aquí me encuentro saliendo de la ciudad de Rosenheim Que es la base Y la ciudad más cercana que tengo es Fall Así que voy a seleccionar la opción de remolcamiento Hacia la ciudad más cercana Pues tiene que llevarme hacia la ciudad de Fall amigos Ya que estoy más cerca de esa ciudad Y pues sí, miren nada más amigos Ya me encuentro en la ciudad de Fall En cuestión de segundos Esto sí que está bastante genial amigos Esta opción está muy buena Y pues me trae muy intacto amigos No me quitan la carga ni nada Ahí tengo la carga completamente Y también tenemos una oficina en esa parte de ahí amigos Donde puedes agarrar cualquier trabajo Esto sí que está bastante genial amigos Esta nueva opción que implementaron los desarrolladores al juego Y esas fueron las nuevas cosas que implementó Pues en esta nueva actualización Y también corrigieron algunos errores Pero para mí amigos me trajeron un nuevo error No lo sé si es para todos Pero solo sucede cuando tú grabas la pantalla de tu equipo Como por ejemplo parpadea mucho el GPS El mapa ahí ustedes ya lo pueden apreciar Como también los espejos retrovisores De seguro ustedes ya se percataron Pero bueno amigos esperemos que los desarrolladores ya lo solucionen Así que amigos esa fue la actualización de hoy Espero les haya gustado Yo me despido por aquí Cuídense mucho Nos estaremos viendo en un próximo video Chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!